Música Hey mi gente, estamos por aquí otra vez para una nueva partida de Pokémon Y esta vez vamos a probar a la inigualable DPS Gardevoir O Gardeboy, o Garde como se diga, no sé Gardevoir Gardevoir Ustedes quieran escuchar Como ustedes quieran entender o como ustedes sepan decirle Yo no sé, yo no me voy a jugar con ella Si me dejan tu vez Ay yo sé que me van a dejar, vamos a ver Si acaso hemos revisado Hasta ahora estos son los ítems que yo estoy usando con ella Me parecen que me han resultado bien Bueno ustedes van a ver Y de las habilidades La que mejor me han gustado es Moonblast y Psych Shot Creo que se llama Yo sé que con Psychic yo pude hacer más daño Porque tiene un Como un damage over time si están dentro de la zona Pero el Moonblast me gusta porque lo Lo stunea Y hace que se mantengan dentro de la zona del Psych Strike Psych Shot Me acuerdo Más tiempo Ustedes van a ver ahora mismo en gameplay Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va excelente, slowbro que sabe jugar, sabe dejarle su last hit al dps un buen slowbro no, no, resulta la acción a ese bueno monstruos, nos guiamos todos no, lo salto vamos, vamos estoy vivo, estoy vivo early game, esto es un papelito, y si le echa agua, ya tú sabes, peor todavía oh, black spike, te has metido adentro, ten cuidado, ten cuidado mira, está donkeando quédate aquí, vamos, quédate aquí vamos, quédate aquí vamos, quédate aquí quédate aquí quédate aquí, quédate aquí quédate aquí, quédate aquí quédate aquí, quédate aquí quédate aquí quédate aquí, quédate aquí quédate aquí, quédate aquí quédate aquí, quédate aquí Míralo ahí Está en side shot, muchachos, cuando dice ¡Uy, pues allá! ¿Cómo se puede modonkear? Vamos a ver Excelente Mira, mira, mira Esa área, mujer ¿Dónde ves? Eso es más Eso es gloria Un ataque en área, daño en área así Mira ¡Gracias por venir! ¡Umi, no te mataste! ¡Gracias! Dios, ¿por qué no te mataste? Vamos, no Vamos, no Vamos a coger esto, vamos a caer de oro, yo debo a la boca, ¿eh? ¡Suscríbete! Vamos, mira, 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 qué bonito soy, eh, eh, tenemos enemigos a la vista, estuneado, eh, está por abajo, no va a querer venir acá en la plana, otro Cougar, ay, evolucioné, ay, de lejito, mastado, ven, ven, no te vayas, no te vayas, pam, 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 corre, 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 te moriste si no te vas, no te vas, no te me equipo puede solo, yo no necesito hacer nada aquí, bueno, mira, mira, mira ese no, no, no puede ser, no, no, no puede ser, ¿qué pasó? desaparecieron, ahí donde, voy a acabar mejor, ya, ya, está bien, está bien, no siempre se puede hacer fiesta, oh, no se lo que está bueno ahora, pero el Pikachu se lo comió, ahí se cobran al Pikachu ahora, un poco abajo, vamos, no sé que quieran, venía dos tías para acá, vamos a ver, no hay nada aquí, nadie, no veo nadie, no veo nadie, ok, pero por qué te llenas, ay, Dios mío, voy a poder matarlo, vale mucho vida, vamos, 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 voy a fecharse de aquí, wow, no voy a fecharse de aquí, ya, ay, va a comer, no, oí, por qué, de ahí Dios mío, me troleó, me trolleo el juego para algo está la función de la se supone que la debe hacerle ataque a los pokémones enemigos no a los pokémones salvajes para algo la configuración Dios para mi momento de brillar este es mi momento de brillar quedame aquí quedame yelvita esto es super efectivo quien me manda a buscar a buscar lío teniendo un lío aquí bueno que te estás haciendo eso ahora ok ok no entiendo ahí oh ahora es algo que yo tengo un tremendo gol No vuelvas a necesitar ayuda Digo, me dieron ayuda para abajo, si Bueno, ya está, le monté Ey, ey, ey Nos estamos dejando Nos estamos confiando Corre Cinder, te lo mato, te lo puedes Todo el counter es el de hacer ahora Vamos bien a sol Álvaro Te digo que hay que cuidar el top 5, 4, 3, 2, 1 Esa es la misión Anda bien, es abierto, yo voy para allá Mira, quedó muy cerca, me jugaron muy bien Yo fui que jugué mal Ni maté 3, maté mucho 12 maté, para mirar el sol y mamés Mato 20, por lo imagínate Hoy no fue tan mal El papá de los asistenciales logró Mira, oh Dios todos jugaron bien el Charizard de ellos fue el que di que menos jugó, pero... salí de aquí... salí de aquí... next... más y menos... si todavía no lo saben y quieren saber cuánto fue el dps que éste hizo en una partida, ustedes pueden por ejemplo ir a... le dan a la L aquí en el menú, va a dar el record, seleccionan la partida que quieran ver y ya por ejemplo ahí le pueden dar a la R y dice cuánto hicieron de daño, yo en esa parte dice 65.775, recibí 35.000 y eso y recuperé eso, fui como el tercero en hace daño, no el segundo en hacer más daño y eso que todavía estoy modo batata con ella, que todavía me falta aprender, pero si quieren saber eso ahí lo tienen, así que ya te saben gente. Muchas gracias por ver este vídeo, recuerden darle like, suscribirse a la campanita para estar al día, aún así vuelvo y les digo les agradezco a todos los que lo están viendo por favor sigan así, eso me está ayudando, con el tiempo toda su ayuda me hará más feliz, aunque con que ustedes lo vean me hace feliz y les guste me hace feliz, pero por favor compartanlo para que me ayuden y para que yo pueda seguir subiendo estos tipos de vídeos locos que subo, solamente yo entiendo y ustedes porque si ustedes lo entienden son igual de locos que yo, pero nada, gente cuídense y hablamos después.